Presentamos este proyecto, se trata de una formación para promotores estudiantiles en contra de la violencia de género para estudiantes que se quieren formar para acompañar casos de violencia, discriminación de género dentro del ámbito de la universidad. Son cinco módulos que vamos a desarrollar en el mes de junio en conjunto con las promotoras territoriales Micaela García. ¿Tiene que ver el hecho de la cercanía que puede generar entre una persona que está padeciendo algún tipo de, algún caso de violencia con la edad de los estudiantes, que se puedan sentir identificados y más contenidos? Sí, justamente creemos que el hecho de que nosotras también seamos estudiantes, un poco somos pares de quienes sufren estas situaciones, ayuda mucho a que se puedan acercar por ahí los ámbitos más institucionales. Es un poco más difícil que quienes sufren violencia se acerquen, entonces nosotros seríamos como una especie de puente por ahí entre la víctima y esos ámbitos. Nosotros estaríamos haciendo el acompañamiento en cuanto a la escucha, la contención y acompañar a la persona a esos ámbitos, en el caso de que quiera, para realizar la correspondiente denuncia o el trámite administrativo. ¿Cómo serán los encuentros? ¿Qué temáticas se van a abordar? Bueno, el primer encuentro trata de diversidades, el segundo encuentro tipos de violencias, después tenemos un encuentro sobre infancia, un encuentro sobre IBE e ILE, y el último encuentro trata sobre el rol de las promotoras estudiantiles. Para quienes quieran participar, ¿cuándo va a ser el primer encuentro? Va a ser el primer miércoles de junio y en lo sucesivo, todos los miércoles de junio van a ser los encuentros. ¿Y cuentan con el aval de la Universidad y de la Facultad de Ciencias Humanas? Sí, tenemos el aval de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Humanas, también tenemos el aval del Consejo Municipal de Género.